Teniendo en cuenta las ideas, conceptos y directrices del VIII Congreso del Partido, los cienfuegueros debatieron en el último pleno del presente año el quehacer de la provincia en los sectores económicos, político, ideológico y sociales, así como el desempeño en la lucha contra la COVID-19. Precisamente con un análisis del comportamiento de la pandemia en el territorio comenzó la cita partidista con un llamado a no bajar la percepción de riesgo aún cuando casi la totalidad de la población está vacunada. De vital importancia fue conocer y debatir sobre el cierre de la economía en la provincia y proyecciones para el 2022, pues este es un renglón que estuvo fuertemente afectado no solo por el nuevo coronavirus, sino también por las constantes agresiones del gobierno norteamericano. La venta neta se alcanza al cierre de noviembre de 27.939 millones de pesos, un 80,9% y en el caso del cierre de diciembre pretendemos a raíz de todas estas aperturas, los crecimientos de las cuestiones que en un mes muy positivo ha logrado nuestra provincia, pretendemos crecer en 37.248 millones de pesos para el 97%. Existen cuatro canines que cumplen o sobrecumplen su plan de año, que es el Ministerio de Línea, el Ministerio de Comunicación y el Infal. Existe muy positivo para la situación realmente que hemos venido llevando, los resultados que nosotros podemos recuperar en estos últimos meses, que nos ha dado la posibilidad a la comunidad. Nosotros tenemos que lograr que no quede reserva productiva en nuestro país, que no quede reserva productiva en inducir el fuego y lograr también que la producción de alimentos y la cadena productiva nuestra llegue a menos costo a la población. Es el otro elemento que tenemos que llevar. Eso va desde los productores, pero también está un llamado al control popular. Nosotros tenemos que lograr que nuestra población participe de manera activa al control popular y que estos precios lleguen a seguir la población. Sobre los programas sociales encaminados a la construcción de viviendas, transformaciones en los barrios, soluciones a los problemas de abastecimiento de agua, alimentación, cultura, refirió Alexandre Corona, gobernador provincial. Yo creo que lo esencial es como se planteó también buscar ahora el control de la vivienda. Yo creo que esa es la base de lo que nos vamos a proponer en el crecimiento, en el desarrollo de la economía para el próximo año. Y va a ser la condición que nos va a permitir avanzar. Si nosotros logramos controlar la COVID, mantenerla en perfiles bajos, nosotros vamos a poder seguir avanzando y consolidando un grupo de programas que dentro del plan y el presupuesto también aprobados recientemente por la Asamblea Nacional tienen un reflejo en el territorio nuestro y con mucho optimismo vemos ese plan y ese presupuesto que nos va a dar la posibilidad de desarrollarnos en el territorio. Asimismo, María Fernández, primera secretaria del partido en el territorio, recalcó la necesidad de realizar con eficiencia las acciones para el enfrentamiento a la subvención política ideológica de los Estados Unidos contra Cuba. El gobernador hablaba de la atención a la población. En la atención a la población también hay testellos de cuántas cosas pudieran también vincularse a asuntos de este tipo y por supuesto tener identificado en cada lugar y en cada escenario aquellas posibles provocaciones del enemigo ante lo que se pretenda estar desarrollando. Febrero, marzo y abril será un escenario también importante de trabajar por el estipiológico con la consulta al código de la familia y evidentemente ahí también tenemos que estar preparada la militancia del partido y todos los que tenemos la responsabilidad de que eso nos salga bien para poderlo volver a llevar a la Asamblea Nacional y que pueda ir al referendo popular sobre los meses de septiembre de este propio año. Por tanto, aquí están creadas bases para poder lograr que lo que se descubrió en la implementación de las ideas, conceptos y directivos se pueda concretar porque también hay un acápice entre las ideas, conceptos y directivos que es el trabajo político y ideológico y es también la esencia de lo que estamos tratando de incorporar en el trabajo del partido. En el Pleno Provincial del Partido fue aprobado además el Plan de Temas del Comité para el año 2022. Marían Cueto Groero, Notisur. Marían Cueto Groero, Notisur. Marían Cueto Groero, Notisur. Marían Cueto Groero, Notisur.